Un fuerte accidente se presentó la noche de este martes luego de que el conductor de un vehículo debido al exceso de velocidad impactara una camioneta y terminara sobre uno de los muros divisorios. Los hechos ocurrieron sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, donde según el responsable Jaime Acosta comentó que circulaba de sur a norte y al llegar a la parte alta del puente de J. Meri perdió el control impactando a una camioneta Honda y posteriormente terminara contra el muro. Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja, quienes atendieron a los conductores, pero por fortuna no ameritó el traslado a un hospital, por lo que Policía y Tránsito tomó conocimiento de los hechos, ordenando el traslado de los vehículos al corralón para ser turnado al Ministerio Público para que el responsable pague por los daños causados a la camioneta y al municipio. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.